ahí estamos ahí dice en vivo genial bueno muy buenas tardes a todos y a todas nos encontramos nuevamente en el marco de la cátedra en un planeta asombroso en la cual hoy tengo el enorme placer de escuchar y agradecer no es la primera que le voy a decir lo caro de agradecer en otras oportunidades y todo este agradecimiento mientras alguno me comenta que estamos saliendo bien que está saliendo bien el sonido que está saliendo todo perfecto en principio la cara nos va a hablar sobre un tema que es extremadamente lindo en la cual entendemos que este es un planeta asombroso por muchas características nos surgió la pregunta de decir bueno debe debe haber algún otro planeta que sea así de asombroso hay otros planetas que estén más allá del sistema solar siempre teniendo en cuenta que nosotros dentro de la universidad y del ambiente lo que hacemos nuestro objetivo es trabajar temas medioambientales en la concientización y la capacitación y la formación ambiental entonces bueno creemos que teniendo un planeta y internalizando que es un planeta asombroso nos va a ayudar a cuidar así igual vamos a ver si estamos saliendo si está saliendo todo perfecto sí entiendo que sí claro nadie me está nadie me está escribiendo así que supongo que sí pero bueno yo si nadie dice nada creo que sí porque si no rápidamente nos hubieran dicho que no se escucha no sale el sonido lo que fuera así que bueno nuevamente claro muchísimas gracias a la innumerable paciencia que me has tenido quiero aclarar que le caro nos ha brindado un montón de información relacionada con temas astronómicos diría yo que es parte de la cátedra de la staff digamos así que bueno muchas gracias gracias por la invitación y si siempre que sea astronomía vos sabés que puedes contar conmigo con el observatorio de córdova les cuento que bueno yo soy carolina chavero soy doctora en astronomía y trabajo en el observatorio astronómico de córdova también en donde tengo un también soy profesor no solamente astrónoma también los astrónomos tenemos que formar a nuevos astrónomos somos nosotros que nos encargamos entonces también soy profe damos clases en la fama por lo general que saben que la fama fue la facultad de matemática astronomía y física y donde ahí tenemos todos nuestros astrónomos como bien decía gabo el tema que le voy a presentar es de planetas extrasolares que es mi campo de acción yo trabajo en astrofísica estelar y dentro de ese campo en el estudio de las estrellas que tienen planetas porque no solamente el sol tiene planetas sino muchas otras estrellas como le voy a ir contando voy a compartir la presentación sí ahora vos recién dijiste dos palabras que es extrasolar que supongo que vas a mencionar pero particularmente tu área de especialidad dentro del campo de la astronomía porque a lo mejor no mucha gente la conoce ok entonces a lo mejor dos palabras en ese título mientras yo voy subiendo la presentación te parece astronomía tenemos varias varias áreas como en la medicina poder pediatras puede haber cardiólogos diferente área nosotros nos especificamos cuando doctoramos nos especificamos en un en un tema yo me especialicé en la astrofísica estelar el estudio de astrofísica de estrellas si algunos en de galaxias otros de sistema solar otros del sol bueno mi caso de las estrellas y dentro de las estrellas aquellas estrellas a las que se le ha buscado y encontrado planetas cuál es la idea era ver si tiene algo especial las estrellas que tienen planeta con aquellas que no lo tienen por eso de la especialidad en es en esa área en particular ahí se puede ver la presentación ahí lo mostramos ahí se ve perfecto yo entiendo que se ve bien si no le voy a decir sí sí correcto entonces bueno mi filiación es del observatorio astronómico de córdoba y también soy investigadora del conicet el título es planeta extrasolares en búsqueda de nuevos mundos asombrosos para que esté a tono con la cátedra hay muchos mundos asombrosos como nuestro no creo que haya pero hay otros que estamos buscando entonces el esquema de la presentación es primero mostrarle dónde estamos parados en el universo en la galaxia muy brevemente no son dos dos slides el sistema solar y ahí una vez que conocemos nuestro sistema solar es que salimos a buscar otros sistemas solares no fue fácil también eso no hubo que conocer mucho dónde estamos parados y por qué íbamos a salir a buscar otros en esta imagen siempre empiezo mis charlas con esto porque es la forma de pararnos además una imagen hermosa de la vía láctea tomada desde chile sí desde el cerro para anal donde se puede ver esta franja oscura que es la vía láctea que es donde nosotros estamos es nuestra galaxia sí no de cualquier lado se puede ver bien pero de lugares muy oscuros se puede ver claramente esta franja y darse cuenta que nosotros éramos parte de una galaxia y que lo que estábamos viendo era la galaxia de canto llevó muchísimos años mucho mucho tiempo porque había que saber qué dimensiones teníamos tenemos que saber si los objetos que mirábamos en el cielo estaban dentro de nuestra estructura o estaban fuera de la estructura porque cuando miramos el cielo nosotros hemos proyectado los objetos pero están a diferentes distancias como una básicamente como la bóveda que le decimos donde se habían proyectado los diferentes astros que están en el universo entonces eso toma muchísimo tiempo si uno pudiera dibujar la vía láctea sería de esta forma no podemos sacar una foto de la vía láctea porque estamos adentro entonces tendríamos que salir y de ahí sacan la foto lo cual no es posible pero como conocemos ya lo vemos de otras galaxias similares tenemos idea de la forma nuestra galaxia vía láctea un conjunto de estrellas muchísimas millones y millones de estrellas con forma de espiral por eso una galaxia espiral y en uno de los brazos espirales está el de Orión está nuestro sistema solar está el sol con todos sus planetas estaría como por acá por ejemplo pero yo les mostré acá hay como 100 mil millones de estrellas en nuestra vía láctea y como la vía láctea tenemos millones de galaxias algunas más parecidas que son como espirales como sea que se puede ver bien no sé si puede ver mi mouse supongo que sí sí, se ve bien el mouse y hay otras bueno algunas depende también del efecto de proyección que la estamos viendo de frente o de canto vamos a ver diferentes galaxias todas esas también tienen millones y millones de estrellas ¿sí? ¿y cuántas galaxias hay? millones ¿sí? si usted tiene la posibilidad de bajarse la imagen del campo profundo del Hubble que fue tomado en el 95 después se tomaron otras a partir de esta está el el súper profundo el mega súper profundo del campo van a poder ver que en una pequeña porción del cielo ¿qué tan chiquita? no sé hay una pelotita que la ponemos 100 metros de distancia una pelotita de tenis a 100 metros de distancia esa proyección ese lugar que ocupa en el cielo que se llama tamaño angular es lo que se observó acá o sea un pedacito muy chiquitito lo dejaron por muchísima hora observando sumaron las imágenes y encontraron todas estas galaxias de hecho en esta imagen que vemos acá el 99% de las cosas que estamos viendo está fuera de nuestra galaxia porque no ocupaba casi estrellas de nuestra galaxia porque es un lugar muy chiquitito creo que hay unas 30 estrellas de nuestra galaxia acá el resto son otras galaxias o sea son exteriores a la Vía Láctea y si nosotros hacemos una proyección de este espacio por toda la bóveda completa imagínense la cantidad de millones de galaxias que hay y eso que esta fue una que no fue la mejor fue la primera después hasta el 2011 se siguieron sacando imágenes más profundas más profundas y se encuentran muchas más ¿y yo por qué les muestro esto? yo les decía recién que hay como unas 100 mil millones de estrellas ¿sí? en nuestra galaxia y se la multiplicamos claro 100 mil millones de estrellas como el Sol por lo menos digamos similar a nuestra estrellas estrellas pero digamos es para entender un poco el número son 100 mil millones es un número extremadamente grande muchísimos y nuestro Sol tiene 8 planetas si cada una de esas estrellas tuviera al menos un planeta y la multiplicamos por las millones de galaxias que hay estamos hablando de potenciales ¿cuántos ceros tengo que poner ahí para decir cuántos potenciales planetas hay en un universo? claro entonces es por eso que yo les quería mostrar esa imagen de cuántas estrellas hay estrellas que son más grandes y más chicas que el Sol y más viejas y más jóvenes que el Sol porque las estrellas al igual que las personas nacen evolucionan y mueren entonces no se quedan igual toda la vida nuestro Sol no fue así siempre no fue de esta forma que lo vemos ahora y dentro de unos 4.500 millones de años va a ser diferente también entonces por eso hay diferente evolución y eso está bueno porque nosotros estudiando diferentes estrellas podemos reconstruir la evolución de una estrella y también podemos tratar de ver qué pasa con esos planetas a medida que la estrella evoluciona por ejemplo yo sé que han estado viendo características del planeta Tierra que no son las mismas que tenía hace unos millones de años y dentro de 4.500 millones de años no va a ser tan asombroso nuestro planeta porque la estrella central como es el Sol se va a hinchar va a evolucionar como una gigante roja nos va a comer y ya ahí se acabó lo maravilloso pero lo tendrá otro planeta lo maravilloso lo que hoy que todo va evolucionando constantemente acá le muestro en particular un esquema de lo que es el sistema solar es un esquema porque los ponemos todo alineado pero los planetas andan por cualquier lado siempre en su órbita obviamente casi todos en el mismo plano podríamos decir pero bueno acá siempre los ponemos así para que entren ¿sí? entonces ¿cuál el esquema de nuestro sistema solar? es el Sol en el centro obviamente ya no hay duda de eso los planetas interiores Mercurio Venus la Tierra con su luna Martes que son los rocosos ¿sí? y los exteriores como es Júpiter Saturno Urano y Neptuno que son los gaseosos que están más lejos esto es importante remarcar porque esta es la estructura que nosotros tenemos es el primer sistema solar que conocimos y cuando nos ponemos a pensar si habrá otros sistemas planetarios o no piensen que es parecido al nuestro y encontramos cosas completamente diferentes ¿sí? de hecho la teoría de formación de planetas y en particular de nuestro sistema planetario explica o trata de explicar esta configuración pero no es la misma para todas las estrellas ¿sí? puede ser bien diferente de hecho algo que le marco acá porque lo voy a usar muchas veces porque no puedo no usarlo es en astronomía usamos una unidad que se llama la unidad astronómica que es la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros porque si no sería muy tedioso estar con tanto cero entonces sabemos que la distancia de la Tierra al Sol es 1 una unidad astronómica a Júpiter van a ser 5 o sea Neptuno serán 30 entonces uno siempre usa eso sabemos que los planetas interiores los rocosos están entre 0 ¿sí? y 1 y una unidad astronómica entonces está 1 están adentro digamos de la órbita de la Tierra y más de 1 están lejos de la órbita de la Tierra porque es algo que se nombra constantemente astronomía bueno entonces les estuve contando la estructura de nuestro sistema solar la Tierra además tiene una luna ¿sí? no todos los planetas tienen luna y las historias de las lunas de cada planeta son completamente diferentes esto es una imagen que me gusta mucho que es la imagen de la salida de la Tierra en vez de la salida de la luna o del Sol es la imagen de la Tierra vista desde la luna ¿sí? fue tomada en el 68 y se ve en fase el Sol andará por acá evidentemente porque está iluminando este lado ¿sí? de la Tierra entonces justo en esta línea que vemos acá se está transformando la noche en día o viceversa no me doy cuenta por qué lado estaría girando esto pero fíjense qué imagen es el 68 ¿está? ¿hay duda que esto es redondo? no ¿te representas? no, conmigo no, de hecho hay en los propios eclipses cuando vemos ¿sí? en los eclipses de luna vemos cómo se refleja ¿no? la sombra de la Tierra en la luna y también es esférica pero con esta imagen a mí me gusta mucho bueno, esto para contar que aparte la Tierra tiene una luna y que hemos visitado la luna sí, hemos visitado la luna hay varios hechos que hemos visitado la luna y de esta es una imagen cuando ya nos vamos alejando la más lejana es que tenemos de la Tierra ¿sí? que es desde bien lejos desde 40 unidades astronómicas o sea 40 veces la distancia de la Tierra al Sol se tomó esta imagen que es la del un punto azul pálido el que pueda verlo busca esta frase un punto azul pálido en el YouTube y y encuentran la toda una especie de semblanza que escribe Carl Sagan sobre todo lo que amamos todo lo que hubo todo lo que va a haber todo de nuestra humanidad está en este puntito adentro de este este puntito y es asombroso no para menospreciar y para decir que es un puntito miserable al contrario para decir todo lo que lo que hay ahí que los seres vivos que estamos ahí los que ya no estamos ahí los que no están perdón entonces asombroso y los que van a venir y los que van a venir todo está del material ahí por ahora al menos que llegue algo nuevo es lo que está ahí así que si lo pueden leer es muy linda la semblanza que hacen bueno esta es nuestra configuración del sistema solar como les decía planetas interiores rocosos y chiquitos planetas exteriores gaseosos y bastante grandes que siempre se los presentamos así aparte hay planetas enanos como seres plutón fue de grado de enano eris y makemake esta nueva denominación de planeta fue en el 2006 precisamente porque se estaban encontrando muchos planetas extrasolares pero se dieron cuenta que nunca habíamos definido lo que era un planeta fue dándose naturalmente por lo que íbamos observando a simple vista a simple vista se puede ver hasta hasta júpiter o sea perdón hasta saturno en distancia después los otros se ven con telescopio pero se fue dando naturalmente la detección de los planetas desde la antigüedad pero faltaba porque se iba encontrando con la era de los telescopios cada vez más potente otros cuerpos parecidos a plutón en masa en órbitas en configuración y era o tenemos dos opciones o metimos estos cuatro como planeta o sea estos tres más y en vez de nueve pasábamos a tener doce o sacamos a plutón y en vez de tener nueve planetas pasábamos a tener ocho bueno entonces se lo sacó porque cuando se hizo una definición de planeta plutón no cumplió con una de las características no barrió todo su alrededor no domina su zona plutón es un sistema cuádruple son cuatro objetos más o menos de la misma masa que con el tiempo lo vimos bien entonces bueno es un remanente de la formación de los planetas pero no es un planeta donde se formó como los otros planetas entonces ahí quedó degradado pobre plutón pero sigue estando ahí sigue siendo súper interesante y nos da mucha información solo una cuestión que había que en un momento hacer un corte y bueno ahí quedó afuera y otros pequeños cuerpos los pequeños cuerpos del sistema solar se les llama los asteroides los objetos transnetuñanos los cometes y el polvo todos estos objetos pero todos forman parte de la historia del sistema solar y hay que explicar la presencia de todos ellos para que cierre una teoría ¿sí? de cómo se forman bueno acá lo que puse simplemente es de distancia desde el sol hasta el más lejo hasta el más lejano perdón donde están todos estos objetos de hecho en algún momento se creyó que Ceres era también un planeta muy chiquitito la historia de Ceres también es muy linda el que le quiere estudiar y ver muy lindo cómo se fue encontrando porque estaba en un lugar donde creían que tenían que encontrar un planeta pero bueno era un gran asteroide y un cinturón de anillo y estos otros objetos ¿sí? esa es la configuración que tenemos donde vivimos este es nuestro sistema solar y obviamente que no hace falta ni decir que las estrellas son mucho más grandes que los planetas pero mucho en masa y en tamaño también si queremos encontrar planeta en otras estrellas primero tenemos que entender nuestro sistema solar ¿sí? cómo se formó el sistema solar de ahí extrapolar a una teoría de formación planetaria y observar en otras estrellas si tienen planeta o si tienen discos planetarios que es lo que les voy a mostrar un poquito a partir de esto van a surgir obviamente nuevas teorías de formación planetaria porque nosotros conocemos un solo caso es muy difícil hacer la teoría con un solo caso es solamente se ajusta a nosotros era un poco lógico que todo iba a ser bien diferente entonces primero para conocer el sistema solar se empezó por la exploración propia de nuestro sistema solar que esta también imagen después esta tiene una resolución no sé es pesadísima esta imagen pero ustedes pueden hacer clic en cada uno de estos objetos hacer un zoom y les va a mostrar este es el sistema solar y cada uno de estos son los planetas cuántas misiones han tenido estos objetos si no me equivoco esto es la luna esto es venu esto es marte cuántas misiones cuántas órbitas había tratando de entender cómo se formó cada uno de estos objetos porque en el sistema solar podemos ir hasta los objetos podemos a veces orbitar a veces podemos descender mandar algunas sondas que mientras va descendiendo mide temperatura presiones saca imágenes y en otros lugares no evidentemente no podemos pero en el sistema solar podemos ir hasta esos lugares como podemos ir en Marte que se pueda hasta burgar la tierra y ver qué material qué composición química hay tenemos esa ventaja y aún así digamos que es la forma de conocer el patio trasero sí es la mejor forma que puedo meter mano puedo meter mano tocar ver y conocer perfecto pero solamente nuestro sistema solar solamente acá podemos hacer eso solamente acá cuando vemos un planeta podemos ver el disco del planeta ver la atmósfera del planeta pero eso no va a pasar para otros planetas que cargamos descubrir porque están muy lejos esto es lo que yo le decía pueden ver para cada uno de estos objetos sí el la cantidad de misiones que han habido y aún así no sabemos todo lo que queremos saber y eso que hemos ido hasta ahí hemos ido hasta ahí si estas imágenes son tremendas por ejemplo yo le decía ha evolucionado mucho así veíamos a Plutón antes así lo vemos ahora si antes era algo borroso ahora podemos ver en detalle y ver toda su composición química y ahí ver si realmente es acertada con la teoría de formación de los planetas formación de Plutón pasa lo mismo con Júpiter podemos ver las aparte de sus lunas podemos ver bien su composición química sacar bien su masa ver el campo magnético que tiene ver más de las 70 lunas que también tiene porque tenía muchísimas misiones algunos que eran de sobrepaso otros que se quedaban ahí otros que tiraban sondas para investigar su atmósfera y podemos sacar un montón de información lo mismo pasa con Marte esta imagen no es real de Marte Marte es uno de los planetas que más ha sido visitado porque es el más parecido de la Tierra extraterrestre entonces decimos bueno no está tan lejos del Sol no está tan frío y la pregunta de Marte siempre es hay agua desde toda la vida siempre fue esa pregunta y de hecho cuando hablamos extraterrestre hablamos de marcianos como si viniera de Marte lo que pasa es que uno piensa bueno Marte tiene muchas características diferentes a la Tierra además es más frío menos masivo no puede retener una atmósfera tiene una atmósfera muy tenue obviamente tiene características muy diferentes a la Tierra y uno cuando habla de agua piensa en esto pero los científicos que buscan bañarse agua para tomar pero no es el agua que buscamos nosotros buscamos algún indicio de agua o que hubo agua en realidad el Marte se busca más si hubo agua en el pasado que pudo haber dado origen a la vida y siempre se habla de vida microscópica bajo la superficie claro porque siempre proyectamos vida como vida inteligente y en realidad claro es vida puede ser microscópica puede ser lógica está bien sí en un principio se busca eso de la vida inteligente espero que nos encuentren porque va a ser más fácil acá me falta un videito que lo que mostrar es lo siguiente cuando se detectó agua en Marte en realidad lo que se encontró era acá había una montañita que tenía tres figuras que era como cuando vemos el deshielo no sé en las montañas en los Andes que veo que en una época de verano hay ríos y en el invierno están congelados entonces eso se veía diferentes brillos en la montaña que tenía que ver con diferentes épocas del año porque Marte también tiene estaciones del año entonces se veía que cambiaba el paisaje y ese cambio tendría que ser debido a cuando se congela o se descongela el agua que sería salada el agua entonces es la mejor evidencia que tiene que puede haber habido pero sería un agua bien diferente a la que nosotros no estamos hablando de agua dulce pero tiene otros nitratos completamente diferentes pero tiene que ver por las diferencias de temperatura y esa es la mejor evidencia que se encontró pero no sería exactamente un agua como se buscaba pero bueno se sigue buscando saben que hay muchísimas misiones y ahora están buscando evidencias bajo la tierra pero fíjense que están yendo y buscando adentro y así mismo si bien se va completando un panorama no se encuentra lo que se quiere encontrar es que capaz que no hay simple la respuesta probable entonces bueno vamos fuera el sistema solar si ya buscamos acá adentro se buscó se mejoraron las teorías pero dónde vamos a buscar y bueno hay que buscar en otras estrellas parecidas al sol al principio se buscó otras estrellas parecidas al sol y se esperaba que tuviera características parecidas a las nuestras entonces íbamos a usar todo lo que sabíamos nosotros de nuestras teorías con lo que habíamos observado y ver que se encontraba y acá quería contarle brevemente por qué esperamos que otras estrellas también tengan planeta porque no solamente la nuestra pero por qué todas tendrían que tener planeta cuando se hace hace bueno muchos años ya cuando se hacen las primeras teorías del origen del sistema solar se observa que todos los planetas estaban más o menos en un mismo plano que todos se trasladaban más o menos en un mismo sentido acá lo que tenemos es el sol en el centro y los diferentes círculos serían las órbitas los planetas que estarían con un mismo plano me refiero a un plano que es como si estuvieran todos en un mismo plato y en el centro está el sol están todos como está siendo en el mismo plano y si los planetas rotan en el mismo sentido perdón se trasladan en el mismo sentido o sea se trasladan alrededor del sol como la tierra lo hace a lo largo de un año en el mismo sentido y si rotan sobre su eje porque todos los planetas también rotan en el mismo sentido con la excepción de Venus que es un caso aparte es radísimo Venus porque es más en Venus es más largo el día que el año porque está rotando para el otro lado parece que le han dado un golpe y y han girado entonces es muy complicado explicarnos entonces todo esto hace pensar que se formaron todo en un disco los planetas ¿sí? y ahí es cuando sale la teoría del nebuloso solar que empalma con la teoría de los de la formación de los discos protoplanetarios y de los planetas la teoría del nebuloso solar dice nos explica cómo se forma una estrella que de una región de gas y polvo que colapsa bajo su propia gravedad creando un centro gravitatorio que se va comprimiendo y comprimiendo hasta que tiene tanta presión y tanta temperatura que enciende reacciones nucleares en su interior en este camino transformarse en una estrella que eso es una es una estrella es una bola de gas que en su interior tiene reacciones nucleares ¿sí? transforma hidrógeno en helio como hace uno sin nuclear y a la vez se va formando un disco como esto está en movimiento ¿sí? y se va comprimiendo cada vez más porque esto es muy grande y queda algo muy chiquitito si o si termina escapando material formándose un disco protoplanetario de gas y de polvo también que va girando todo esto va girando como va girando también la estrella en este material que se va limpiando de gas y de polvo se van formando los planetas mucho material cae a la estrella también tienen que ver los campos magnéticos y de este material se forman los planetas entonces de la formación de una estrella ¿sí? resulta que tenemos un sistema planetario entonces el sistema planetario es la masa residual es la masa residual los escombros de la formación de una estrella se conforman los planetas exactamente ¿sí? el disco ese acá originalmente teníamos gas y polvo entonces lo que termina quedando en el disco el gas y el polvo y acá yo lo puse en verdad entonces ¿qué quiere decir esto? que la formación planetaria es un subproducto de la formación estelar quiere decir que por cada estrella que se ha formado podrían haber planetas porque es base de su formación que se forme un disco ¿sí? entonces ahí volvemos el primer slide cuando yo le decía por cada estrella que uno ve en el cielo y las que no ve porque están muy lejos podría haber planetas acá era el videíto que les mostré lo de recién que no va a aparecer y esto se lo voy a exactar acá está bueno entonces dijeron bueno esta es la teoría pero hay que confirmarlo cuando llegó el telescopio espacial Hubble se comenzaron a observar los discos protoplanetarios si bien esta imagen muchos no les dice pero acá donde está esta barra oscura eso es el disco porque el disco de gas y polvo no deja pasar la luz acá en el medio estaría la estrella y tiene como una especie que está como iluminando se iluminó esta zona y tiene jet ¿sí? de material que tira por los polos este otro disco entonces se confirmó que la teoría era correcta las estrellas jóvenes están en una región de formación estelar muy joven tienen discos luego encontramos estrellas con discos muchos más grandes un poquito más evolucionadas esta es la estrella beta pictori en el centro estaría la estrella que la tapamos para quedarnos en candy y todo esto es el disco y este para que tengan ideas del tamaño del sistema solar más o menos esto es tremendo si nuestro sistema solar tiene muy grande si tienes 40 unidades astronómicas en nuestro sistema solar esto tiene 1000 entonces vemos que hay sistemas mucho más grandes y acá se ve como unos alabeos como unas deformaciones del disco que se creen que acá es porque están formando planetas entonces si han visto discos y esto les estoy mostrando a alguno estos son otros bueno no va a salir acá porque está en pdf pero en el powerpoint aparecían las 3 eran se ven como en el medio una bolita roja de la estrella que se está formando atrás y esta barrita transversal es el disco que no deja pasar la luz porque tiene gas y polvo si observan otra longitud de onda las podría ver pero en esta no entonces vemos que hay discos por todos lados eso no lo vemos a simple vista eso se ve con un telescopio sumamente potente que está en el espacio ¿no? exacto con el telescopio espacial Hubble si no a simple vista no no se ve correcto no no a simple vista y hasta con el telescopio mismo un disco perdón una estrella se ve un puntito entonces esto hay que hacerle un montón de trabajo ¿sí? para que se pueda ver los discos si se pueden ver un poquito mejor con diferentes telescopios pero igualmente estamos hablando de telescopios con espejos de 6 metros para arriba claro en tierra en el espacio sí cuando un telescopio de uso domiciliario o común tiene no sé 10 centímetros no 30 centímetros 30 centímetros 15 centímetros sí la observatoria tiene 30 30 sí menos no no acá y además no solamente es el tamaño del telescopio del espejo en realidad sino las técnicas de reducción reducción que se hacen después y de los colores que se usan y los filtros que se usan y un montón de súper avanzado eso ni siquiera los astrónomos lo manejamos son técnicos especialistas en el telescopio que que está observando uno ya no puede observar más le manda los datos y ellos lo hacen entonces bueno encontramos los discos que eran más fácil vamos a observar más grande entonces faltaban encontrar los planetas sí entonces se fue en busca de los planetas y planetas extras solares significa planeta en otras estrellas que no son en el sol sí y así es que llega la el descubrimiento del primer planeta que fue en 1995 que fue un planeta alrededor de la estrella 51 Pegasi que un planeta se llama gigante porque no era terrestre era más bien como Júpiter digamos y fue descubierto por dos astrónomos mayor que los que son de de Ginebra sí del grupo de Ginebra ellos estaban buscando no fue por acaso estaban buscando y ya tenían experiencia en estrellas binarias en dos cuerpos uno alrededor del otro sí entonces esas técnicas la mejoraron tratando de refinar para masas más chiquitas como un planeta a la actualidad llevamos 4.776 planetas descubiertos sí hay muchos candidatos sí pero bueno estos son los que aparecen en la página de exoplanet.org 3.534 son sistemas planetarios porque porque hay otros que hay otros sistemas que son múltiples por ejemplo 784 tienen más de un planeta por eso se llama multiplanetario pueden tener mucho más yo puedo usar una estrella y encontrar un solo planeta pero no significa que no tenga más puede tener más pero no lo detecto es más yo puedo observar una estrella y no detectar un planeta y no significa que no lo tenga puede tenerlo pero yo no lo puedo detectar entonces estos son de los que detectamos y es en una vecindad muy cercana al sol no podemos encontrar planetas mucho más lejos porque no nos dan las técnicas porque tenemos que ahí lo voy a explicar cómo se detectan tener mucha precisión y que la perdemos cuando nos vamos a objetos más lejos entonces ustedes pueden pensar que esto es una vecinda encontramos esto en una región muy chiquitita ¿sí? Bien correcto ahora yo les había dicho que los planetas terrestres estaban cerca del sol y los gigantes estaban lejos en el caso de 51 Pegasi era este que está acá si este es la es veamos acá arriba si este es el sol acá está Mercurio Venus la Tierra y Marte si acá está 51 Pegasi acá está su planeta fíjense es gigante y está casi pegado ¿sí? Qué asombroso ¿no? no se puede eso se está prohibido según nosotros porque un planeta gigante no podía estar tan cerca y de hecho lo está entonces se le llamaron Júpiter caliente porque estaban muy calientes estos planetas ah y algo más si la estrella se llama 51 Peg su planeta se va a llamar fíjense si la estrella se llama 51 Peg su planeta se va a llamar 51 Peg B si tiene más C se le pone una letra minúscula ¿de acuerdo cuántos planetes? para la denominación para empezar denominar los planetas en función de la estrella perfecto de hecho bueno esta estrella tiene como 20 nombres pero bueno es un lío con eso siempre y después con el tiempo esta no la actualice bueno la quise actualizar pero ya no se ve bien por tantos números que había pero fíjense fueron pasando los años los años esta en 2011 fíjense si acá yo tengo un gráfico que tengo la masa del planeta y acá la distancia a la que se encuentra acá marco a 5 unidades astronómicas está el Sol y acá a una masa está Júpiter según Júpiter en este caso chiquito pero la Tierra a una acá y Júpiter está 5 según nosotros todos los planetas gigantes tienen que estar más lejos que Júpiter si son planetas gigantes o sea más de una masa o sea para acá arriba más de una masa tienen que estar acá lejos y fíjense la cantidad de planetas que hay más cerca que Júpiter o de hecho más cerca que la Tierra que está para acá y muy masivos hay una cantidad enorme entonces en realidad nosotros no éramos la regla ¿sí? somos la excepción exactamente no más asombroso todavía pero hay algo bueno que nosotros tengamos un Júpiter por acá nosotros tenemos los planetas terrestres por adentro digamos de Júpiter y todo lo que quiera venir cualquier no sé asteroide dando vuelta o cometa que quieras acercarse al Sol por una cuestión de atracción gravitatoria que el Sol los atrae antes los detiene Júpiter Júpiter a 5 unidades astronómicas es como nuestro armado protector que agarra todo entonces todo termina cayendo en Júpiter y no cae en nosotros es nuestro escudo es nuestro escudo para que y eso es importante porque si no 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 estaríamos acá un planeta gigante que está por acá adentro está muy cerca de su estrella capa que se cree que es porque ha migrado y en su camino de migración destruye todo lo que hay adentro entonces con razón parece que nosotros estamos acá porque no hubo ningún planeta que destruya los planetas interiores como nosotros entonces de hecho cuando alguno busca un planeta extrasolares busca nuestra configuración planetas rocosos adentro y un Júpiter digamos afuera la misma configuración para que los proteja entonces buscar en esos sistemas alguna característica de vida porque es un planeta más tranquilo porque si cuando los muy grandes han migrado han destruido bastante para adentro van cayendo como un espiraleo alrededor de su estrella entonces está bueno ver entender que esta configuración no es por casualidad ¿cómo lo detectamos los planetas? muy simplemente nosotros no podemos ver de todos estos planetas que le dije los 4000 no vemos ninguno o bueno veremos 5 pero muy borroso que lo que hacemos es o por técnica de velocidad de radia agarramos y vemos si tengo la estrella y tengo el planeta orbitando alrededor por gravedad la estrella también se va a mover por acción de reacción también se mueve la estrella debido a la presencia del planeta solo que no es lo mismo que el planeta miren cómo se mueve que la estrella cómo se mueve apenas un poquito alrededor del centro de masa del sistema es como un es como un giro micro giro micro giro exacto es muy chiquitito se va a mover y si nosotros estamos acá en la tierra observamos vamos a ver que a veces se acerca y que a veces se aleja entonces cuando nosotros observamos la estrella y vemos que se acerca por el efecto Doppler que le llamamos se va a el espectro se va a ir más al azul y si se aleja se va a ir más al rojo entonces si tenemos el caso del varicentro sol y júpiter está acá afuera el centro de masa entonces el sol se va a mover alrededor de así de este punto alguien que no esté observando de lejos a ver que el sol se mueve así va a hacer las cuentas va a decir se está moviendo tanto debido a que tiene un planeta alrededor de tanta masa como júpiter en cambio la tierra casi que no mueve nada el sol un buen planeta lo mueve entonces por eso es tan difícil detectar planetas tan chicos tenemos que mejorar la precisión entonces bueno eso es lo que se hace con la velocidad radial es el efecto el mismo efecto Doppler efectos de la sirena el efecto que cuando nosotros tenemos una sirena no sé o el bombero de policía si lo vemos que va hacia una es la misma sirena la misma grabación todo el tiempo pero si va en una dirección que es la que se nos acerca a nosotros lo escuchamos de una forma si se aleja lo escuchamos al sonido de otra forma eso por cómo se estira más agudo digamos exactamente sí exactamente que es más rojo o más azul en la luz o sea agranda o se acorta la longitud de onda entonces eso también lo podemos ver porque estudiamos los espectros de las estrellas cuando vemos que se mueve más al rojo es porque se alejó más al azul se acercó entonces vemos este movimiento constante que hay y por eso podemos calcular todo lo que calculamos la masa del planeta qué distancia está pero no lo vemos nunca el planeta la otra técnica es con los los tránsitos planetarios o sea si tenemos una estrella y el planeta pasa por el frente va a variar el brillo de la estrella va a disminuir un poquito ¿sí? porque le tapa una porción muy chiquita si vemos acá el sol si pasa Júpiter que es este que está acá por el frente le come una buena porción de brillo entonces el que esté observando va a decir por no sé por tanto tiempo cae el brillo después de vuelta después de vuelta con un periodo muy fijo pero si pasa la Tierra que está acá por el frente casi que ni cuenta se da tienen que tener mucha precisión más teniendo en cuenta las manchas que hay solares es el método es como un eclipse exactamente si pasa y se eclipsa detectamos esa diferencia para planetas grandes para planetas chicas ahora también porque se hace mejor lo que pasa es que todo depende de la configuración porque si tiene por ejemplo si pasa por el frente todo bien pero si está en este otro plano el plano del cielo ya no lo ves lo perdes pero con otra técnica también pasa todo de acuerdo a la configuración como lo estás viendo el método del tránsito planetario mejoró muchísimo cuando se fue al espacio porque cuando se fue al espacio ya podemos ver micro variaciones de brillo de las estrellas esta es la teoría yo estoy viendo el flujo de una estrella o sea el brillo cuánto brilla cuánto brilla de repente cae y vuelve a subir sigo observando y cae y vuelve a subir cuando ves que repite varias veces porque algo que se está cruzando al frente y le podés sacar el periodo y podés sacar el tamaño del planetita y esta era la curva que nos mostraban digamos en la facultad el dibujito teórico cuando va al telescopio Kepler al espacio mira lo que saca perfecto estamos hablando de un planeta súper chiquito esto es lo que ellos observan desde el espacio pueden tener mucha precisión y ahí pudimos comenzar encontrar planetas terrestres desde la Tierra la atmósfera de la Tierra no nos permitía ver esa mini variación de brillo de la estrella desde el espacio sí y ahí que se descubrieron los primeros planetas terrestres con tanta precisión claro hay una pregunta en el Facebook que dice el planeta ser tan chiquitito próximo a la estrella o al Sol ¿no lo puede atraer? ¿por qué no lo atrae? digamos como pregunta que está ahí dando vuelta lo atrae en órbita y no puede digamos como una forma de de colapsar contra la estrella como que lo absorbe lo engulle a ver tiene que perder energía cuando ya tenés la configuración establecida en el sistema porque lo que pasa es que el planeta tiene un giro que viene de la rotación que tenía el disco es muy difícil sacarlo de ahí es muy difícil sacarlo la única forma en que se puede sacar de ahí es si estuviera perdiendo energía ¿cuándo? yo les dije que hay planetas que migraban que se acercaban están perdiendo cuando el disco todavía tiene gas la fricción con el disco le hace perder le hace perder energía y va espiraleando y caen por eso se cree que es la forma en que migran lo que no sabemos es cómo detener esos planetas porque decimos están tan cerca de la estrella central ¿cómo se detienen? no sabemos pero no van a caer porque en realidad es la gravedad que lo está atrayendo y la forma de atraer es en órbita cuando piensan la gravedad es de forma de Einstein con esos pozos de forma de esas telas ¿qué es lo que se hace? se pone la estrella central se ve que deforma el espacio-tiempo y a la pelotita la canica se le da un tincaso si no le das un tincaso para que gire se va a caer lo que tienen todos estos planetas es un momento angular que se llama el tincaso original que es la velocidad de rotación que tenía el disco que los mantiene en órbita en órbita perfecto esa es una fuerza que ya la tienen desde un comienzo que es la que de hecho el sol lo está trayendo a nosotros ¿sí? y estamos haciendo una órbita y no nos estamos cayendo ahí ponen clarísimo gracias bueno de nada bueno esta es una de las técnicas la otra es esta es la triste imagen de un planeta cuando lo podemos ver pero está buenísimo igual a todo esto todas tienen características diferentes los tránsitos planetarios y las técnicas de Doppler podés detectar planetas muy masivos y cercanos si no está muy cercano el periodo es muy largo te quedas 100 años observando que sea eclipse y no lo ves pero hay una técnica que la imagen directa que es a veces cuando lo vemos en el visible que es lo que ve en nuestros ojos la estrella brilla mucho y no me deja ver un planeta un planeta que se está formando bastante joven que tiene un poco de emisión si yo me veo en infrarrojo la estrella brilla menos y las cosas más frías brillan más en el infrarrojo entonces si cambiamos el infrarrojo esta disminuye su brillo y este aumenta y ahí lo podemos ver entonces el contraste mejora para poder observar y ahí es como se observaron pero tiene que estar muy lejos porque si está muy cerquita no lo ves entonces en esta técnica favorece objetos más lejanos como este que está acá de todos modos también no tiene que ser muy brillante la estrella porque encandila muchísimo este también es uno de los primeros que se sistemas que se detectó por imagen que fíjense que están a una distancia de 50 unidades astronómicas está más lejos que Plutón ¿sí? de su estrella está bastante lejos bueno, estas son las imágenes que se vieron es lo que hay no podemos disarne en una estrella tampoco bueno, ustedes ven una estrella de cerca ustedes ya saben cómo es es el Sol el Sol no se ve hay por ahí un meme dando vueltas ¿cómo se debería ver una estrella de cerca? el Sol el Sol claro eso es el Sol no se ve no tiene más que eso y bueno ¿qué se descubrieron? sistemas interesantes como por ejemplo un planeta orbitando estrellas binarias no sé si se puede ver bien acá la idea era ese se llama Kepler 16 porque los Kepler toman el nombre que fueron de su telescopio que los descubrió el telescopio de Kepler este espacial que yo le digo que ve ahí en los tránsitos y que la idea es que tienen un sistema binario que esta estrella A y estrella B la amarilla y la roja son dos estrellas binarias una gira alrededor de la otra esta es más chiquita gira alrededor de esta pero esta gira alrededor del centro de masa y son eclipsantes una pasa por adelante la otra y también bloquea un poco de luz y el planetita está alrededor fíjense este en azul sería el planeta entonces nosotros de tierra vemos esto vemos que hay un eclipse cuando esta se cruza al frente un eclipse cuando esta se cruza al frente es un despiol este sistema pero es muy interesante y si alguien viviera en este planeta que en realidad es gaseoso no no es terrestre no es rocoso es como Saturno más o menos perdón ay se me fue esto sería como estar en una un planeta con dos soles porque siempre están juntitos la guerra de la galaxia Tatooine sí esa es la idea entonces sería como tener dos soles y sería muy particular esta configuración no sería tan tan complicada porque están juntitos el problema es cuando están en diferentes lados los las estrellas fíjense como el siguiente bueno eso sería un atardecer con tres soles ¿de dónde viene? de un sistema si una luna hipotética esta sería una luna hipotética de un planeta que orbita alrededor de de un sistema triple que es real es este o sea acá estoy mostrando el esquema obviamente hay una estrella principal que tiene un planeta y que orbita alrededor de esa estrella y aparte hay dos estrellitas más que orbitan alrededor de esta estrella entonces este planeta tendría luz casi siempre tendría luz porque si la está iluminando de un lado la está iluminando del otro y una vez nos escribió un un escritor de ficción que quería un sistema así para hacer una saga y quería plantear los diferentes tipos de años porque claro uno en su vida tenemos se rige casi todo por los ciclos del sol y de la tierra el día el mes el año las cuatro estaciones las estaciones entonces bueno cómo sería el año alrededor de esto después un año cuando esta da vuelta completa después cuando esta da era un despio porque quería plantear pero bueno se daban situaciones muy 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 complicadas las que quería claro una pregunta los sistemas binarios y esto y trinarios son son excepcionales o el sistema único que tenemos nosotros de estrellas del sol con sus planetas es la norma más de la mitad de las estrellas son binarios al principio las dejamos de lado para buscar planetas porque nos eran más complicadas empezamos por lo simple y de hecho empezamos las estrellas para decir el sol por una cuestión de técnicas no voy a contar pero tienen que ver con las técnicas pero la mayoría son binarios y de hecho la mayoría de las estrellas se forman en cúmulos después se desarman aprovecho y los invito que mañana el observatorio dé una charla sobre cúmulos estelares a las 8 de la noche por el cáncer del observatorio de Córdoba sí no el viernes el viernes a las 8 de la noche hoy es miércoles sí cuando entran al youtube del observatorio va a ser familias de estrellas que son los cúmulos todas las estrellas nacen en cúmulos como yo les mostré a esta región de formación estelar se dan de a miles de estrellas después algunas quedan ligadas gravitacionalmente y después otras se separan sí pero no estrellas volviendo a tu pregunta estrellas binarias estás lleno y son re interesantes cómo se forman y hay que lo que se está estudiando si favorece la formación de planetas o no si la compañera binaria sí destruye el disco o no cómo interrumpe sí ese material y a veces están los planetas que giran alrededor de una de las estrellas o alrededor de las dos estrellas o sea que el sistema solar sería como algo raro hay muchos como nosotros pero no es la norma pero no es la norma hay mucha variedad este planeta asombroso que está en un sistema que dentro de todos no es lo habitual en la formación es lo único que tiene vida por ahora claro eso lo hace sumamente asombroso que estemos hablando nosotros es asombroso digamos sí y mira hablando justo de eso el tema que el último tema que quería contar ahora es que bueno una vez que nosotros encontramos los planetas somos medios exigentes queremos aquellos que son terrestres sí o sea que uno los puede pisar como la tierra no es que descarte los gaseosos pero tenemos favoritismo por ir a los terrestres y que estén en la zona de habitabilidad que es como dijiste que habían visto algo ya es la distancia que están a su estrella que no está ni tan caliente que se estén evaporando ni tan frío en el caso de tener agua ¿no? que se estén congelando entonces justo donde está el agüita acá es donde sería la zona de habitabilidad que en nuestro sistema solar esta distancia justo es en una unidad astronómica que casualidad ahí estamos nosotros tenemos la temperatura tal que tenemos agua líquida en la superficie además también contribuye el efecto invernadero que hay un efecto invernadero propio que tiene la tierra que es de la atmósfera natural con su composición química que está buenísima porque nos sube 15 grados es la de la naturaleza después está la otra que nosotros la estamos haciendo por contaminación que esa no está buena porque la estamos llevando mucho más lo que deberíamos pero la natural que es por la composición de la atmósfera hace que justo si no fuera esa atmósfera capaz que no hubiera habido la vida que hay porque son muchos grados menos entonces pero bueno nosotros de todo lo que encontramos nos tenemos que dar lo que son líquidos entonces si acá tengo de una estrella más caliente a la menos caliente mientras más lejos esté mientras más caliente sea la zona de habitabilidad va a ser más lejos mientras más fría la estrella más cerquita más cerca y como las técnicas que usamos nos permite encontrar planetas más bien cercanos porque cuando están muy lejos los planetas tenemos que tener muchos años observando y los perdemos entonces buscamos en estas estrellas esta sería la del sol siempre buscamos el patrón del sol entonces estarían de las estrellas como el sol y más chiquitas yo te decía que hay diferencia de ese tipo de estrellas y más fría en esas son las que estamos buscando este tipo de objetos que son planetas con posibilidad de albergar agua líquida y se han encontrado todos estos planetas que vemos acá son todos los candidatos que se han encontrado que podrían tener agua líquida en la superficie lo que pasa es que algunos están tienen campo magnético muy fuerte la estrella otros están tan cerquitas es que mira solo una cara vieron como la luna y la tierra mira solo por el efecto de marea queda como trabado exactamente que eran síncronos digamos así como claro sí entonces solamente hay una cara que le da siempre mucho calor y otro mucho frío entonces no sería tan tan bueno para la vida y el planeta más cercano está en la estrella más cercana que es próxima a Centauri que está a cuatro años de distancia que significa que está si viajáramos la velocidad de luz demoraremos cuatro años de llegar o sea trescientos mil kilómetros por segundo la estrella más cercana ahí está el planeta más cercano y aún así tampoco lo vemos sí son con técnicas particulares y que ese planeta está ese planeta es rocoso ah perdón me estoy adelantando no sí es rocoso y está en la zona de habitabilidad justo tiene esa característica está en la zona de habitabilidad si está la estrella en la parte verde está muy caliente está muy frío justo está en la zona de habitabilidad pero esta es una de las estrellas que es muy fría y que está también como mirando siempre para la misma cara entonces pero bueno es el mejor candidato que hay ese sistema súper súper observado y es más cercano aparte digamos genera toda esa esa lógica o esa esa fantasía de decir bueno está ahí nomás pero no está ahí nomás los cuatro años de velocidad de la luz no podemos ya ni siquiera amarte claro está súper cerca y uno de los los sistemas más lindos que es el último que tengo para mostrarle es el TRAPPIST-1 que es tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete planetas y estos cuatro están en la zona de habitabilidad entonces son súper interesantes son los cuatro por investigar sí una estrella bastante fría y están recerquita están a una distancia todo esto están a la distancia menor que Mercurio ¿no? están súper cerca de sus estrellas pero como la estrella es más fría la distancia se acorta entonces claro entonces bien cerquita de la estrella es habitable no hace tanto calor acá hace mucho calor pero acá como es más fría te acercas hay una imagen que no puse acá pero es como de una hoguera si uno piensa en la hoguera si estás muy cerca la hoguera te quemas si te vas muy afuera te hace frío hay una distancia justo en la que nos sentimos cómodos para quedarnos bien si no hace mucho frío conclusión hay más de 4.700 exoplanetas cerca descubiertos cerca del sol descubiertos hay más obviamente pero es lo que hemos podido detectar ahora yo comencé a estudiar este tema en el 2001 si cuando estaba en la licenciatura y había 70 entonces bueno ahora eso se puede hacer hasta estadística y hay 50 en la zona de habitabilidad entonces ya podemos ir entendiendo qué pasa con nuestros objetos una vez que tengamos bien conocidos estos objetos en la zona de habitabilidad la idea cuál es fíjense la idea es poder observar su atmósfera si puedo observar su atmósfera y ver que tienen algún componente que conocemos que solamente es mapeado por organismos vivos ¿sí? o algún desequilibrio de la atmósfera puede ser que lo esté provocando algún tipo de vida o sea como en la tierra la cuestión la relación que tenemos con el oxígeno con el ozono ¿sí? no el dióxido de carbono está en todos lados pero el vapor de agua junto con el ozono que tiene que ver también con la parte de la fotosíntesis algo que nos dé indicio que hay algún componente extra una atmósfera fuera de equilibrio que es como la nuestra ¿no? es lo que buscamos entonces el próximo paso estudiar las atmósferas de estos planetas candidatos a tener vida ¿sí? ¿es bajo la misma técnica? así para no entrar grande en detalle que hace una hora estamos es con la misma técnica ok sí porque uno le saca un espectro ¿sí? entonces antes, durante y después descuenta el espectro de la estrella sabemos que lo que es contribución de la estrella entonces lo que sobra tiene que ser del planeta y tiene que ser de la atmósfera del planeta porque estamos hablando de técnicas con gases entonces ahí podemos ver y para eso están los telescopios de 30 metros que quieren lanzar lanzar pero poner un funcionamiento y telescopios entonces estarían perfectamente ya se han hecho ya se han hecho con varios y funcionan bastante bien y después hay otra rama de la astronomía que es la astrobiología que trata ahí hay ese resto de unir todos estos conceptos ahí necesitamos de la ayuda de biólogos de químicos de físicos geólogos ecólogos ciencias planetarias para entender los astrodos simplemente buscamos los planetas con potencial para tener vida pero después hay que ver cómo es que se da la vida porque el concepto de vida no es nada fácil de hecho cuando yo estaba en el congreso de astrobiología uno de los principales problemas es ver qué es vida y qué no es vida para algunos esto aquello vida compleja cómo se dio en la tierra así que bueno la idea después con todos estos especialistas tratar de entender cómo se podría dar vida en diferentes condiciones de hecho en la tierra hay lugares que son bastante extremos en acidez en temperatura y hay vida en el fondo del mar lugares muy extraños que hay vida entonces por qué no se podría dar en estos planetas esa vida entonces bueno esa sería la idea o la proyección de la vida tal cual la conocemos y a lo mejor se pueden generar alguna otra característica con los mismos átomos que se generan de alguna otra digamos sí 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 lo que pasa es que nosotros empezamos las posibilidades son tantas que bueno empezamos por lo que sabemos que sí funciona sin descartar los otros pero en todo esto el carbono es principal por eso cuando se estudia la evolución de las estrellas y cómo se forma el carbono si no fuera porque se formó el carbono en el interior de las estrellas estas estrellas explotaron tiraron el carbono a todo el medio interestelar de ahí nacieron nuevas estrellas como el sol el sol agarra carbono el disco alrededor del sol tenía carbono entonces nuestro planeta tenía carbono sin eso no estaremos acá porque lo necesitamos por la forma en que nuestra vida se da en la tierra vos sabrás mejor que yo de eso porque sí sí pero hay un la tabla química la tabla periódica muestra todo y todos esos componentes se forman en el interior de las estrellas explotaron y nos dieron lugar a la vida que tenemos nosotros hoy por más que la gente diga ay qué interesa las estrellas bueno si no fueron por unas estrellas que explotó como supernova no estaremos acá en este momento exactamente parafraseando que vos lo mencionaste a Carl Saga me decía que somos el resultado de somos polvos de estrellas y sí pero que así bueno esto es todo lo que tenía para contarles sobre los diferentes sistemas que tenemos yo te agradezco enormemente vamos a ver si hay hay algunos comentarios hay gente que agradece muy linda la charla muy clarita saludos desde Winka Renanco muy interesante la exposición y más bueno damos qué bueno qué bueno que se han sumado sí 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 si alguien tiene alguna pregunta ok de esta exposición sí le padecimos que esta charla queda grabada ¿no? para aquel que la quiera rever o la quiera difundir entre amigos colegas y demás y también en nuestro canal de YouTube así que yo quería agregar que hay un montón de programas que siguen de telescopios de misiones que siguen en búsqueda y cada vez obviamente más complicadas pero que hay varias misiones que están ya aprobadas con grandes telescopios y con misiones espaciales en búsqueda de de estas de estos planetas diferentes insisto en ninguno hemos encontrado indicio de vida en de ninguna manera no pero bueno se ha avanzado muchísimo y por lo menos también se ha mostrado que nuestras teorías no estaban tan erradas digamos por buen camino y encontramos una diversidad enorme y un campo tremendo donde trabajar porque cada uno de esos planetas son diferentes esos sistemas y hay que explicarlos entonces llevando el nombre de la cátedra seguimos teniendo un por ahora es el único planeta asombroso donde está la vida tal cual la conoces eso seguro eso seguro eso seguro bueno claro nada más que gracias gracias totales ya lo dije al inicio te dije que te lo iba a decir varias veces por la obra gracias por la invitación quisimos dar esta charla anteriormente por cuestiones de COVID se complicó se canceló si se canceló y nuevamente gracias nos has aportado un montón de datos he aprendido un montón de cosas algunas me parecen alucinantes y me dejan de asombrarme en esta historia del planeta asombroso como estamos así que bueno gracias gracias a vos y bueno ya sabes cualquier otro tema de astronomía que bueno sea más o menos de mi área lo que quieras saludos a todos dale muchísimas gracias y un saludo a todos y gracias por participar hasta la próxima hasta la próxima